Las autoridades colombianas desarticularon un clan familiar que exportaba cargamentos de cocaína a través de lanchas rápidas hacia Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos. Las capturas de nueve miembros del clan familiar fueron realizadas por la Policía Antinarcóticos en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agentes internacionales en el Pacífico colombiano. El golpe permitió desmantelar la organización criminal conocida como el clan familiar liderada por Iván Darío Valencia Hurtado o Pali. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.